Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo una merienda que sobre todo a los más peques les va a encantar, ¿vale? Como tenemos que quedarnos en casa, de alguna manera hay que buscarse la vuelta de que ellos nos ayuden, sean partícipes y esta merienda también nos pueden ayudar ellos, ¿vale? No sé si sabéis quién es Doraemon. Doraemon era un muñequito que llevaba en la barriga una bolsita y de la bolsita sacaba un montón de cosas. Pues a Doraemon le encantaba merendar unos pastelitos que se llaman dorayakis. Pues hoy os traigo la receta de los dorayakis y nosotros los vamos a rellenar de nojilla, ¿vale? Para hacer los dorayakis yo voy a mezclarla más, bueno, la mezcla la voy a hacer en la Telvomix, pero lo podéis hacer perfectamente en una turmix, porque al final es batirlo todo y mezclarlo todo que quede... Después esa mezcla que pasaremos en una sartén y haremos los dorayakis, ¿vale? Que vamos a necesitar, dos huevos tamaño L, 50 de azúcar, 15 de miel, ¿vale? Azúcar, la miel, 85 de repostería, harina de repostería, dos gramitos, un poquito de levadura en polvo, de la Royal, esta es de la marca del Mercadona, 40 gramos de agua, una pizquita de sal y aceite, después para freír la mezcla, los dorayakis, ¿vale? Pues vamos a echar en el vaso, en primer lugar, los huevos, voy a coger un platito, me gusta siempre, como ya sabéis, echar primero en un plato, para evitar que caigan las cáscaras. Entonces, como ya tengo seguro, perfecto. Los dos huevitos para dentro, el azúcar, voy a ponerle la tala, 50 de azúcar, como os decía, si no tenéis tenomix, pues en una turmier, trituradlo todo y ya. Bueno, azúcar, harina de repostería, 85, oi, se ha caído un poquillo ahí. Ya veis que rico. Después la parte de rellenar los dorayakis, a ver si quiere ayudarme mi hija, para que le veáis, ¿vale? Venga, la harina de repostería. Levadura, muy poquito, ¿eh? A ver. Esto es de 5,5. Voy a echarle un poquito. Ya está. Lo guardaremos para cualquier otra cosa que hagamos. Son solo 2 gramitos de levadura, ¿vale? La miel, 15. Ahí tenéis. 15. El agua. 40 gramitos de agua. Un poquito más. Muy bien. Y el piquito de sal, ¿vale? Muy poquito. Muy bien. Esto es la termomix, lo vamos a triturar un minuto, a velocidad 5. ¿Vale? Vosotros el de la termomix, si tenéis, pues lo mismo, que quede bien mezcladito. Un minuto. Velocidad 5. Bueno, pues una vez que ya tenemos hecha la mezcla, ¿vale? Aquí entra la segunda parte, ¿vale? Venga, tengo un pincelito para echar, embadurnar el aceite y engrasar la sartén para hacer los dorayakis, ¿vale? Esto lo voy a utilizar para echar la masa y después esto se me ha ocurrido, yo creo, para que nos salgan los dorayakis siempre de la misma medida y redonditos. Puede que nos sirva. No lo he utilizado nunca, lo voy a probar ahora a ver cómo funciona. Tengo el aceite y la nocilla para después rellenarlo. Voy a coger un platito y lo que vamos a hacer es muy poquito aceite, ¿vale? Una gotita y embadurnamos con ayuda del pincel para que no se nos pegue, ¿vale? Lo voy a poner al fuego y el fuego lo vamos a poner bajito, ¿vale? Entonces la idea es, echaremos voy a poner al 6 ¿vale? Voy a poner ¿vale? Un poquito aquí cuando vemos que esté un poquito calentita lo que haré es echar un poquito la mezcla ¿sabéis qué voy a hacer para que no sea más fácil? A ver si me cabe en un vaso Sí Así es más fácil, ¿vale? Porque con el tema de las cuchillas será muy incómodo sacar la mano La mezcla Voy a ponerla aquí Echaré un poquito voy a esperar primero que esté caliente porque no está del todo todavía, ¿vale? Vamos a esperar un poquito y echaremos Ya está un poquito calientita, ¿vale? Voy a echar un poquito de mezcla ¿Vale? Pensad que no tiene que quedar muy gordo Ahí Un poquitín de mezcla Y el momento de darle la vuelta será cuando veamos burbujitas en la superficie Entonces ya se habrá hecho por la parte de abajo y ya le podemos retirar el aro el molde y darle la vuelta y que se haga por el otro lado Lo reservaremos rellenaremos de nocilla y cada dos haremos un sándwich con nocilla en el medio Vamos a dejar que se haga este y vemos el resultado Mirad Dale la vuelta ¿Veis bien? El colorcito Le da la vuelta con dos tenedores Esperamos que se haga el otro Y ahora como este era el problema del primero Si tenéis la posibilidad de que no tenéis molde o tenéis más de uno podéis echar más varios a la vez Pero yo voy a hacer de uno en uno para hacerlo bien ¿Vale? Una vez que se termine Pasamos aquí Ahora os enseñaré el grosor A ver que se termine de hacer Os enseñaré el grosor para que veáis más o menos como deben de quedar ¿Vale? Y cada vez que volvamos a echar mezcla engrasaremos con con el pincel y un poquito de aceite El mismo pincel llega a estar embadurnado con que le demos así otra vez ya no será suficiente ¿Vale? Vamos a esperar a este y os enseño Mirad aquí tenéis el dorayaki Muy bien Lo ponemos aquí y volvemos a hacer lo mismo como os decía Embadurnamos Ponemos el molde y le echamos no mucho ¿Eh? Un poquitito Como veis que os he enseñado No es gordo es finito ¿Vale? Pensad que entre capa y capa va a ir el hocillo y vamos a poner dos de cada o sea que para una merendola está muy bien Hacemos lo mismo con este ¿Vale? Cuando empiecen a salir burbujitas en la superficie retiramos el aro dejamos que se haga un poquito más le damos la vuelta y así con todos Bueno aquí sigo haciendo mis dorayakis Tengo cuatro y lo que voy a ir haciendo es rellenar para que veáis el resultado final ya de enfriado un poquito Ponemos un poquito de nocilla y ahora al aplastarlo uno con el otro que se extienda por todos los dorayakis ¿Vale? En el picardía y ponerlo por el lado que estéticamente esté peor lo ponéis para adentro y así además de bueno y de rico queda bonito ¿Vale? Así que nada vamos a hacer lo mismo con todos Mientras que se van haciendo vamos a ir montando ya los dorayakis Como veis es una receta súper sencilla que además que si no tenéis las máquinas os podéis hacer con la turmi como os decía al principio del vídeo os pueden ayudar los más peques y además es una merienda que se hace en un momentito y que nadie va a decir que no porque está súper rica ¿Vale? Así que nada vamos a terminar de montar nuestros dorayakis os enseñaré después en la foto el resultado final aquí ya veis dos dorayakis montaditos y espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis nos vemos en todos los días con recetas hoy este es el segundo que cuelgo ya sabéis quedarnos en casa lo que hace es que cocinemos más y comemos más espero que os haya gustado suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo que aproveche adiós y y y y y y y